Bueno, desde hace 3, 4 semanas, más o menos, ¿es cierto? Que vengo aquí para que me hagan así como un cóctel de vitaminas, ¿no? Te van a hacer a la... Te van a hacer a la vitamina C. Claro, te van a poner ahí a la vena. A mí me dan error, Dios. ¿A quién le gusta que le metan la aguja? Esta es la vitamina C. Ahí está. Para el sistema inmunológico. ¿A quién le gusta? No le gusta a nadie, pero ya, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre... Bueno, ahora que se me va a sentir acompañada por el blog. Para que sufran conmigo. Bueno, se supone que esto va a mejorar mi sistema inmunológico. Es por eso que he estado faltando así como hace... ¿Cuánto tiempo? Dos veces he faltado en cuatro meses, creo, ¿no? Entonces, vengo cada una vez a la semana. Para que me pongan eso. Porque no tenía ni... O sea, tenía unas infecciones que... El doctor dice que eran como... Con virus, este... Con bacterias muy débiles, pero que a mí me hacía mal. Ay... Y yo me pongo acá en la mano. Porque... Acá me... Me da más miedo. Y esto, ¿cuánto dura? ¿Cuánto más o menos? Una hora. Una hora. Una hora. Tiene que estar tapada. ¿Por qué, ah? No le puede dar la luz. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un ácido ascórbico. Es un ácido ascórbico. Es un ácido ascórbico. Y para Dios, es un antioxidante. Ya. Bueno, ahí es para que me lo corten. Es complicado. Ah, y la hacen larga todavía. Para hacernos sufrir. Y es algo... ¿Por qué ponen una almohadita acá? Para que no se pueda tomar. Que en mi caso es difícil, ¿no? Dime para usted. De aquí. Yo te voy a avisar para cuando se pare. Estás pasando tus pininos ahí. Camarón. La hace larga. Mirá. Piensa en algo bonito. ¿Como qué? En el novio. No importa ahorita nada. Pero ahí se ve la mano, ¿no? De eso se trata, pues. No. No estoy bien que no estoy bien. Ahí Verónica está que sufre. Si no vas, ¿no? Y esto para no enfermármelo más. Odio estar enferma. ¿Quién pues vos? Todo el mundo odia estar mal. Espero que con esto mejore. ¿Cuántas me faltan? Tres. Tres, ¿no? O sea, es cuando más indefenso te sientes, ¿no? Como que ya está. La suerte está echada. Y ya está. Qué nervio. Además sientas que lo empuja, ¿no? Lo empuja. ¿Para qué empujas la cosa esta? ¿Ya suelto mi puñito? Sí, suelta. ¿Por qué? Pero además con una alegría, ¿no? Yo a ella le digo vampiro. Porque le dicen con una emoción. Te mete la aguja ahí. Te ve la sangre. Eso es para que no se mueva. Me voy a ser bastante inquieta. Y obviamente lo que ahora voy a hacer es sacar mi laptop con el wifi y ponerme ahí a entretener. A entretener, porque acá voy a quedar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Hora y media? Hora y media, pues. Ya está, ya está fijada. Ya está lista. Y ahora lo tapamos para que ella no lo mire. Sí, pues. Y ahora... Bueno, atrás. Tercadita y ahora sí. Ay, qué nervios. Ya. Listo. Ya. Ya, ¿qué más? Si se queda ahí bien, no se van a aburrir. Lo apago mejor. No, no se van a aburrir.